Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al desbajo que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita, le mete el desbajo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Yo tengo el 18, entonces esta L, quiero acamparle en tu montaña de calle Y te libero este año 16, ok, andamos en el dembow con el post y Charlie Way Es que tú eres una maldita desgracia, vamos a ir Cecilia Cruz con la misma color Vamos a tirar su hongo frío, no quiero mirar más no Y se le marca el camelto a la condena Chau! 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 Gracias por ver el video.